Hola, buenas tardes, mi nombre es Fanny Ramos, tengo 14 años de edad, mi hobby es el modelaje de la gimnasia rítmica y el baile, me caracterizo por ser una persona agradable, sencilla y humilde principalmente, y quiero que gane esta serie porque quiero tener nuevas experiencias, ya tener una experiencia en otras series y quiero que esta experiencia sea agradable, gracias y vota por ti.